Pero también hemos estado preocupados al ver un poco de retraso en las obras y algunas cosas que han venido sucediendo. En números, en porcentajes, si ustedes los ingenieros, lo que les corresponde, la parte técnica, han hecho este cálculo de ese porcentaje que está en avance, que ya usted nos dio, versus con el porcentaje que falta. Y a la fecha usted tiene datos de la inversión de esas nacientes, igual, ahorita hablemos de este río, que este río hay que cuidarlo. A consultas como estas, fue sometida la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Yamile Dastorga. La jerarca estuvo en una sesión extraordinaria en el Consejo Municipal de Pérez Celedón. La planta potabilizadora, los rumores en torno a la eficacia de la misma y los atrasos en la obra, fueron parte de las consultas realizadas por regidores y síndicos. El proyecto va avanzando, tiene casi un 60% de avance en su globalidad, y las proyecciones para su conclusión es para julio de 2019. Azorga fue clara en que la situación con la tormenta del año anterior y otros aspectos en torno al clima y al caudal del río hicieron que la obra presentara atrasos, pero junio de 2019 sigue como la fecha para la inauguración. En este momento supera el 65% de avance. Será en enero, durante la época de verano, cuando se puedan trabajar los tres módulos de forma paralela y se pueda avanzar más rápido. En estos momentos, o sea, nosotros tenemos listo como para arrancar la toma de agua, por supuesto la planta potabilizadora viene avanzando muy bien, pero cuál es el problema, que en estos momentos cuando hay lluvias y se elevan mucho los niveles de agua, ponen en riesgo la vida de los operadores. Entonces, esto es parte de las cosas que no podríamos permitir. Entonces, esto lo que estamos haciendo es proyectándolo para que en enero arranque lo de la toma, lo del puente, del paso de la tubería, como la conclusión de la planta potabilizadora. Azorga fue clara en que siente falta de comunicación tras algunos cuestionamientos por parte de los miembros del Consejo Generaleño. Todo esto a veces se debe por la falta de comunicación y yo tengo que aceptar acá, bueno, aunque tenemos compañeras que han trabajado en esto, normalmente la comunicación se hace a las comunidades, a las comunidades aledañas, pero del beneficiario grande de este gran proyecto es la comunidad de Pérez Celedón. Y parece que la información no está bajando acá a la población de Pérez Celedón. Entonces, será muy importante no solo venir a reunirse con el Consejo Municipal, sino por supuesto con otras fuerzas vivas aquí de Pérez Celedón. La Presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados continuó este viernes su gira por la zona sur del país. ¡Gracias! ¡Gracias!